Me siento muy agradecida que me están apoyando. Yo pensaba que estaba sola, me sentía muy triste, no había nada que hacer, pero ahora yo sé que no estoy solita, me están apoyando y gracias al gobierno que manda en esta alcaldía, que no me está dejando sola, morir, y aquí estamos siempre adelante.